Con un nuevo video, como ven estamos en la cuarta parte de nuestra serie de Minecraft No saben lo que me pasó, lástima que no lo pude grabar Y miren lo que pasó Hoy vamos a volver a mirar a ver si nos encontramos más diamantes Si escuchan que digo más diamantes es porque, miren esto Los diamantes, los encontré No sé cómo los encontré, literal Encima me encontré esto Y la comida Que me falta el pollo Se me quemó el pollo Y recién maté unas vacas Y un chancho Y nada Bueno, hoy estamos Vamos a ir a la mina otra vez, digo Pero esta vez necesitamos Piedra Porque lo abrí Y salí por otro lugar No me acuerdo por dónde había salido Pero lo tapé con tierra Y dejé este abierto Porque necesito piedra Salí por otro lugar porque había perdido la salida, literal Lo había reperdido mal Pero ahora ya me lo sé de nuevo Tres Lo siento como voy a morir Me tiró Me tiró Zafé Ay, tengo miedo de romper No Que soy Me agarro la lana Si me muero Si me muero Me muero con la lana Me agarro la lana Me da cosa tirarme de ahí Me da como No sé cómo explicarlo Ay, se mueve la cámara Quiero que me muero esto Ahí está Ya Ay, no le da Y encima vuelve al menú principal ¿Cómo hago ahora? Si no pico Pero de otro lado Ya Fue cinco Ay, no tengo madera Tengo que ir a buscar madera Ay, encima tengo el pico de hierro ahí Me va a desaparecer y me voy a morir No porque me maten Me voy a morir en la vida real Que no salte esa mierda Ahí está Ay, si me llego a morir con toda la madera en la mano Es que no voy Me voy a partir la cabeza En realidad con esto ya hay panza Pero Como quiero ser rápido Me voy a hacer otra mesa de crafteo Ay, que soy un beso de... De persona Ay, no está ahora mirando acá Dale, dale, dale Voy a picar para otro lugar Ya fue Ay 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!